Buenos días amigos, aquí de la entv doyocam.com Estamos ya en el Parque de Nara, como podéis ver Este es un parque realmente espectacular, es un parque precioso Mirad la cantidad de ciervos que se pasean Hay que ir un poco cuidado con ello, porque cuando les das de comer te lo piden muy exigentemente Es un parque que ya sabéis que Weshiba visitó, le gustaba venir Hay varios templos, os lo iremos mostrando de momento para ir abriendo boca Hoy nos espera una mañana espectacular de paseo en el parque Que volvamos a verlos